Hola a todos, ¿qué tal? El vídeo de hoy me hace mucha ilusión porque es la reseña de un cómic que me regaló un suscriptor del canal, Sergio RV, que sin conocerme de nada, simplemente por ver mis vídeos, se puso en contacto conmigo y me envió esta obra, esta obra compuesta por tres álbums que son bastante difíciles de encontrar y que me ha encantado. Bueno, esta leyenda de los pueblos olvidados dividido en tres tomos es una obra que yo no conocía de un editorial que desconocía que había existido, Editorial Iru. Investigando, he descubierto que es una editorial que nace a mediados de los 80 y que tuvo cierta importancia porque se convirtió en la editora del Cuervo, la revista que muchos recordaréis. Entonces, se especializó sobre todo en cómic erótico, en revistas eróticas de la época, pero también trajo bastante cómic europeo y también sacaron revistas de Kung Fu, que de hecho yo tengo algunas de ellas y no sabía que era de esta editorial. En cualquier caso, también libros de cocina, también libros infantiles, pero por lo que he visto de su catálogo, lo que destaca por encima de todo es esto, la Estación de las Tinieblas. Y esto es una rareza también dentro del mercado francés. Es una saga magistralmente dibujada, fijaos, pero que allí pasó sin pena ni gloria. Los autores, después de este trabajo monumental, no volvieron a hacer nada y hoy en día están olvidados tanto la obra como sus creadores y es una auténtica lástima. En Francia salió en tres álbumes, como aquí, y luego en un tomo recopilatorio dio lugar a un juego de rol, porque la editorial que publicó originalmente esto en Francia era especialista en juego de rol. Pero nada más, aquí en España salieron los tres álbumes, que están hoy bastante difíciles de encontrar y tampoco, nunca había oído hablar de esto y de verdad que merece la pena. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto es una historia de fantasía clásica de la BD, que bebe mucho del Señor de los Anillos, pero creando su propio mundo, su propio universo, sus propias razas. Y de verdad que te sumerges en ella y no paras. Ayudada, como he dicho, sobre todo por el dibujo, fijaos, nada más abrir el álbum, el pedazo de ilustración que tenemos. Pues este es el nivel que vamos a tener el resto de la historia. Nos cuenta, como ya digo, a semejanza del Señor de los Anillos, la peregrinación de tres enanos que tienen que viajar al norte para encontrar a su nuevo rey. Las tradiciones del pueblo enano dicen que cuando el antiguo rey muere tienen que enviar a tres emisarios al norte para encontrar al sucesor. Pero esos enanos están perdidos en tierras extrañas y por el camino se encuentran a este personaje. Un personaje amoral, sin escrúpulos, no cruel, simplemente egoísta y que solo busca su propio beneficio y que ve la oportunidad para sacar beneficio de estos enanos. Por una serie de circunstancias se convierte en su compañero de viaje a través de estas tierras que vamos descubriendo junto a ellos porque recordemos que los enanos también son extranjeros en este territorio. Y poco a poco vemos a los diferentes animales, la naturaleza, los peligros que acechan, fijaos, fijaos esta página, los peligros que acechan a nuestros protagonistas. En un mundo que, como el Señor de los Anillos, está dividido en diferentes tierras, diferentes áreas, diferentes razas, personajes, pero al que se le da una importancia a los pequeños detalles, a la fauna, a los peligros del camino. Fijaos qué detallismo en cada viñeta, en la creación de personajes, en el diseño de estos. Genial. Esto lleva al paroxismo en la ciudad. Una vez que llegan, como en el Señor de los Anillos, que hacen un alto en el pono y pisador, pues aquí hacen el alto en esta ciudad. Y fijaos qué página. Es que es increíble que esto pasara en su momento desapercibido. El detallismo, el color, un color hecho a mano, que tiene muchísimo mérito y que realza muchísimo el dibujo. Aquí, como en el Señor de los Anillos, encuentran un nuevo miembro de la expedición. En este caso, en la forma de un bárbaro, un bárbaro que puede recordar incluso a Conan y que les acompañará el rastro del viaje. A la misma vez que llaman la atención de una serie de personajes que sienten primero curiosidad y luego codicia por el objeto de su búsqueda. Y hacen, como siempre, que en este tipo de historias, que se compliquen las cosas. Fijaos esta página de aquí. Es que es genial. El primer tomo se lee de una tirada. Aunque hay muchísimos personajes, ambientes, diferentes lugares, situaciones, y todo parece que esté contado muy atropelladamente, para nada. Se lee perfecto, el ritmo de la historia es muy bueno y, sobre todo, los diferentes escenarios que vamos recorriendo, cada uno muy diferente al anterior, hace que se convierta la lectura en una maravilla. Al final de este primer tomo vamos descubriendo el enemigo, el equivalente al Sauron de este mundo. Un enemigo que tiene mucho más trasfondo, como luego descubriremos de lo que parece en un principio, no es el simple malvado, porque sí, soy malo, porque soy malo, no. Tiene una historia, tiene un trasfondo detrás y eso lo iremos descubriendo poco a poco en la historia. Descubriremos también que en este mundo, en esta historia, no hay nadie imprescindible. La gente muere y nos prepara todo ello para el segundo tomo. Fijaos en este diseño, este de aquí, en esta especie de muay de tres cabezas, es que es buenísimo. Bueno, pues este es el primer tomo. El segundo, el país de los sueños, es quizá el más complicado en el sentido de que se rompe un poco la aventura clásica. La búsqueda y se centra mucho en ese personaje malvado, digamos, en el adversario de la historia. Y en su contrincante, en este muay, los dos juegan una partida de ajedrez con los protagonistas, en los que ellos son simples peones. Y si bien el nivel gráfico sigue encrechendo, incluso el dibujo, el color, parece incluso mejor, porque aquí el segundo tomo, el papel, mejora ligeramente. Pero la historia quizá te pierdes un poco porque tiene unos conceptos, unos flashbacks de los personajes principales. Se pierde un poco de vista la aventura principal de estos enanos guiados por ese ser con su propia agenda. Y aquí, fijaos, y aquí digamos que no es que dejara de gustarme, pero disfruté mucho más el primero. Sobre todo porque hay, ya digo, unas historias, unos conceptos de los personajes, de los dioses, por llamarlos así, de este mundo que, de alguna manera, yo quería volver rápidamente a la peregrinación de esos enanos. Pero este segundo tomo se complementa y se explica todo con el tercero, de forma que quede todo redondo. Aquí descubrimos, bueno, diferentes razas, diferentes diseños de personajes. Este dragón, genial. Este dragón de dos cabezas, cada una con su propia personalidad, enamoradas entre ellas. Estas pequeñas hadas, muy eróticas, el enemigo, uno de ellos. Es que todo, es que te quedas embobado mirando cada página. De verdad, qué bueno es esto. El trabajo que tiene cada uno, no solo el diseño de los personajes, sino cada uno de los detalles de cada viñeta. Y en el tercero tenemos el gran final. Aquí es donde se explican las cosas que quizás nos hicieron perder en el segundo tomo. Aquí los enanos parece que consiguen lo que buscaban, pero no de la forma que creían que iban a encontrarlo. Y vemos de nuevo otras tierras, otros personajes y los conceptos que no entendíamos al principio. Y quizás unos conceptos demasiado poco terrenales. Pues aquí tiene su explicación y todo encaja. Fijaos qué páginas. Es una historia cerrada. Por supuesto, el mundo que han creado daba para mucho más, para muchas más historias. Para la historia de muchísimos de los personajes que aquí han aparecido brevemente. O que han tenido un papel secundario en la historia y podían haberse extendido. Pero inexplicablemente, ya digo, los autores... La obra ha pasado sin pena ni gloria. Los autores no volvieron a hacer nada. Y esto se ha quedado como una pequeña joya oculta. Y qué lástima que esto no lo recupere nadie. Fijaos esto. Fijaos los diseños. La imaginación. No solo en los personajes, sino en las estructuras. Y bueno, cierra y cierra muy bien. De nuevo, como en el tercer acto del Señor de los Anillos. Cualquiera que haya leído la obra, pues sabrá cómo es el final. Pero, por supuesto, con su propia personalidad y sus propias peculiaridades. Esto no es una copia punto por punto. Y en conjunto hace una lectura más que disfrutable. De verdad, te pierdes en las páginas, en los diseños, en el color. Una vez que lo has leído, vuelves atrás para disfrutar del dibujo. Y disfrutar. Esa es la palabra. Pocas veces vas a prestarle tanta atención a cada viñeta. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que me ha gustado mucho. Que lo he disfrutado muchísimo. Y que ojalá que me sigan descubriendo cómics como este que yo ni conocía, ni sabía que existía. Y que es una lástima que queden sepultados entre las centenares de novedades que aparecen cada mes. Y que no tengan oportunidad de ser reeditados por ninguna editorial en España. Esto sería perfecto para Norma, para Dolmen o para incluso Yermo. Pero, en fin, a ver si alguien se anima. Nada más. De nuevo, muchísimas gracias por el regalo y os lo recomiendo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.